¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Como siempre un gusto saludarlos y darles la bienvenida a su noticiero con la información más importante hasta el momento. Arrancamos con el Guadalajara, quienes después del fracaso en el Mundial de Clubes, dan mensaje a los aficionados. Luego del fracaso en el Mundial de Clubes y de los malos resultados en el 2018, los jugadores de Chivas mandaron un mensaje a los aficionados rojiblancos. Es complicado y es obviamente triste lo que ha pasado, lo que nos ha venido pasando. Nadie de los que estamos aquí nos gustaría estar pasando este momento, pero pues es la realidad, hay que poner la cara a las cosas que estamos afrontando el día de hoy. Durante dos noches quizá no he podido dormir de la misma forma, tratando de pensar y tratando de encontrarle una respuesta clara a todas estas cosas. Todos hemos vivido etapas buenas, etapas regulares, malas, muy buenas. Y de todas aprende, obviamente de las malas te duele y muchas veces te marcan más porque cuando ganas a lo mejor sientes esa alegría o cosas positivas que se te acercan, pero a lo mejor quedas hasta ahí, no te pasas de soberbio, de decir soy un ganador o ya logré todo. Pero en las negativas creo que son complicadas porque si no las sabes manejar te pueden comer la cabeza. El club español, Real Madrid y Al Ain de la Liga Árabe se medirán en la gran final del Mundial de Clubes en la que ambos aspiran proclamarse campeones del certamen. Los dirigidos por el argentino Santiago Solari llegaron a esta etapa del torneo tras enfrentar en semifinales a la escuadra japonés Kashima Antlers, pues no tuvieron piedad y se empusieron 1 por 3 en triplete del galés Gareth Bale. Al Ain, por su parte, dio la sorpresa en las semis al empatar 2 a 2 en tiempo regular al campeón de la Copa Libertadores River Plate, lo que llevó a la tanda de penales y los árabes ganaron por 4 a 5. El director técnico del conjunto de Veracruz, el uruguayo Robert Dante Siboldi, admitió que se encuentran a la búsqueda de refuerzos con características ofensivas con miras al torneo clausura 2019 de la Liga MX. Reconoció también que los fichajes llegarán cuanto antes para empezar con la adaptación, pero sabe que las contrataciones suelen ser complicadas y agradeció el esfuerzo de la directiva para la adquisición de nuevos elementos. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. 9 de cada 10 accidentes son por fugas de gas. Bitbuo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Estamos de vuelta con la información y nos vamos al norte, donde Salvador Reyes está contento con los refuerzos para Santos. El director técnico de Santos Laguna, Salvador Reyes, dijo estar contento por los nuevos refuerzos que llegaron y dejó en claro que se armó un plantel para competir por los torneos de Liga MX y de la Liga de Campeones. Estamos muy contentos. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho la directiva para reforzar todas las líneas, tener más variantes en todas nuestras líneas, es importante el esfuerzo que están haciendo, puesto que también se fue gente importante. La intención siempre del Santos, cualquier torneo que enfrente, es estar peleando los lugares de arriba. Tenemos un plantel vasto para competir en los dos torneos y claro que sí, vamos a buscar ese torneo. Pachuca reconoce que le quedó a deber a sus aficionados. Debido a que el equipo de Pachuca se quedó sin boleto a la liguilla en el recientemente concluido torneo Apertura 2018 de la Liga MX, en el plantel aceptaron que están en deuda con la afición. El mediocampista Jorge Hernández expuso estar apenado con su gente y su afición después de no estar en una liguilla en los últimos cuatro torneos. No queda de otra el pensar en no calificar porque te digo, ya sería nuevamente un fracaso para todo nuestro equipo, para cada uno de nosotros y te digo, nada más se piensa ahora en eso, en calificar. Hasta aquí la información. Continúen con nosotros en mediacancha.com y a través de nuestras redes sociales.